¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, el Johnny Blocks. Diccionario para entender a un mexicano. Y como lo leyeron, aquí en el título, el día de hoy traigo unas frases, unas frases empleadas por nosotros los mexicanos. Y pues la verdad, nosotros los mexicanos tenemos un léxico, un tanto exótico, la verdad. Y aquí en este video, les voy a explicar cada una de esas frases. Bueno, no son todas, solo son algunas, las primeras que se me ocurrieron. Las anoté y se las voy a explicar. Yo sé que si no eres mexicano, las has escuchado. O si eres mexicano, también las has escuchado, pero a lo mejor no sabes qué significa. Y pues, si quieres saber de qué tratan estas frases o qué frases son, quédate hasta el final de este video. ¡Vamos! Súbete para arriba o bájate para abajo. Esta frase, pues la verdad la hemos escuchado mucho. Yo también lo admito. La he utilizado alguna vez. Se nos van las patas. Pero pues, como lo dice, súbete para arriba o bájate para abajo. No es más que la acción, pues, de subir o de bajar de un punto A a un punto B. Eso es todo. Eso está muy fácil. Y la verdad, muchos dicen que no, pero la hemos usado al menos una vez en nuestras vidas. Esta frase es muy usada en WhatsApp, porque pues ahí mandamos audios. O bueno, también en Messenger también, pero pues muchos la confunden. Dicen que el que la usa, pues es muy tonto, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a ver un audio? Pero, simplemente nos referimos a cuando mandas un audio y te preguntan si ya lo viste. O sea, que si ya lo viste. Porque, obviamente, cuando mandas un mensaje, pues te sale la palomita. Si ya la viste, pues te salen los dos en color azul. Pues nada más es eso, amigos. Ver si ya viste que te mandó esa persona un audio y ya. Te puedes ir yendo. Te puedes ir yendo. Bueno, es cuando le dices a una persona, en pocas palabras, que ya se puede ir. Que quieres que ya se vaya. Que se vaya rápido. Pero bueno, vamos a preguntarle a Alexa qué significa yendo. Alexa, definición de yendo. Yendo es una conjugación del verbo ir, que tiene 38 acepciones. Uno, como verbo intransitivo significa, moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla. Dos, como verbo intransitivo significa, dicho de una cosa, sentar bien o mal a algo o a alguien. Por ejemplo, una blusa negra no le va a esa falda. Tres, como verbo intransitivo... Alexa, para. Bueno, ya con eso creo que queda más que claro. Te puedes ir yendo, pero es más que nada a la acción de que quieres que alguien ya se vaya así. Que se vaya ande volada, ¿ok? Inténtalo, chicle y pega. Pues esta frase no es más que, pues, que intentes algo y es muy probable que, pues, te pueda resultar o lo puedas lograr. Inténtalo, chicle y pega. Ven, escucha pa' que veas. Ven, escucha pa' que veas. Bueno, pues, esto es fácil también. Pues es la acción de decirle a alguien que se acerque porque le vas a explicar algo que tiene alguna duda. Y, pues, nada más. Estas frases están súper fáciles, banda. Bien mal. Esta frase está buena, ¿no? Es como cuando vas a la escuela y le preguntas a tu amigo, ¿cómo te fue en el examen? Pues bien mal, cuando no estudias, ¿no? Pues, y como dice la frase, bien mal. O sea que, que le fue mal. Lo que sigue de mal. Bien mal. Pásame un sobre que está sobre la mesa. Esto también está algo curiosa, ¿no? Porque, a veces, a las personas que intentan aprender español se les dificulta porque hay palabras que, pues, son polisémicas, que pueden significar varias cosas a la vez. Pásame el de este... Bueno, pásame el sobre que está sobre la mesa. Y, pues, sí, también como, por ejemplo, no sé, banco. Puede ser un banco, un asiento. O un banco, ¿no? Donde, pues, llevas tu dinero. Y, así, es lo que tiene el español. Y es lo que también, por eso dicen que es muy difícil. Pero, pues, es simplemente eso. Se refiere a un sobre donde puedes mandar una carta que está sobre la mesa. O sea, encima de la mesa. Espero ser claro y no se queden tan bien con la duda. O se queden peor. Pásame el cómo se llame. ¿Eh? Esto es muy típico de nosotros los mexicanos. A veces creemos que podemos o tenemos el don de leer la mente. Muy típico de las madres mexicanas, ¿no? No es más que, pues, nosotros como hijos tenemos que tener, este, la facilidad, ¿eh? De saber qué está pensando o estar ahí al tanto de qué está haciendo nuestra mamá, ¿no? Nuestra madre para ver qué es lo que va a necesitar. Y pasarle el cómo se llama. No, claro, sí. Pues, esto no es más que, pues, hacer que esa persona se dé cuenta de que nos ha quedado absolutamente claro lo que nos acaba de decir. Como para hacer un énfasis, ¿no? No, claro, sí. ¿Comiste payaso? Pues, esto está, creo que, muy, muy claro, muy obvio. Pues, ¿comiste payaso? Es cuando una persona, pues, se carcajea mucho, le da mucha risa a algo y la otra persona te dice, ¿comiste payaso? Porque, obviamente, los payasos, pues, dan risa, ¿no? Son graciosos. Y es eso. Como si un payaso, al comértelo, pues, te diera el don o el poder de reírte a carcajadas. Tu cara me suena. Tu cara me suena. Pues, es cuando encuentras a alguien que se te hace familiar, que crees que conoces, o que, pues, a lo mejor ya tiene tiempo que no lo has visto y como que se te viene a la memoria que lo conoces, empiezas a recordar a esa persona. Y es así, simplemente, pues, creer que conoces a alguien, tu cara me suena. Sana, sana, colita de rana. Esta creo, creo que es una canción, si no me equivoco. Sana, sana, colita de rana. A ver, ¿a quién no le hizo así su mamá? Cuando te caías o te raspabas y llegaba tu mami, te daba un besito y te decía, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana, por la mañana. Nunca, nunca escuché la canción, pero creo que sí es el fragmento de una canción infantil. Pero, pues, no es nada más que tu madre consolándote después de haberte dado un buen golpe. Tienes un no sé qué, que no sé yo. Esto es más que, no sé, cuando encuentras a una persona o conoces a una persona que sientes que tiene algo acá, como que empieza a ver química entre tú y esa persona y sientes que hay algo que te atrae. Es eso, pues, empiezas a enamorar, sientes esas maripositas en el estómago y es nada más que eso, banda. Tienes un no sé qué, que no sé yo. Pásame la de esta, que está arriba del de este. Yaguas, si no encuentras la de esta, que está arriba del de este, esto también es muy típico de los papás mexicanos, ¿no? Que quieren que uno les lea la mente, sabiendo qué es lo que quieren y dónde está. Y les digo, cuidado y no lo encuentras, ¿eh? Porque te cae la chancla voladora. La cosa se puso color de hormiga. Esto es cuando, pues, tienes algún problema y se puso aún peor. Pues las hormigas, por lo regular, cuando te dicen hormiga, pues te imaginas una hormiga color negro, ¿no? O sea, la cosa ya se nubló, se puso oscuro. Cuidado, va a estar cañón resolver eso o ese problema se puso muy perro. Para que veas lo que se siente. Pues esto es cuando la persona quiere que tú también experimentes en carne propia lo que sintió, ¿no? Para que veas lo que se siente. Quiere que tú sientas también el mismo dolor que esa persona sintió en alguna ocasión, ¿no? Es eso. Aguanta vara. Aguanta vara, pues, es más empleado por pues la gente más acá de barrio, ¿no? Aguanta vara, carnal. O sea, que resistas. Que, pues, que te aguantes, ¿no? Ya sea algún dolor o X cosa. Siempre tienes que aguantar y ser fuerte. Ok, y hasta aquí llegamos con este video, amigos. Espero que les haya gustado, ¿eh? Y, pues, sabemos que el léxico del mexicano es sumamente extenso, pero, pues, simplemente les di algunos ejemplos. Si tú te sabes alguna otra frase, no olvides ponerla aquí en la caja de los comentarios. También pone el significado para que conozcamos alguna frase nueva, por favor. Si eres nuevo aquí en mi canal, no olvides suscribirte, pícale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y compártelo con todos tus amigos para que este canal crezca y, pues, yo también pueda seguir subiendo contenido. Espero que esta vez pueda subir con más frecuencia, porque, pues, a veces, pues, no me da el tiempo. Pero aquí vamos. Vamos a llegar a esa metabanda. Y gracias a todos los que se han suscrito. La verdad estoy muy contento porque creo que ahora somos 237, si no me equivoco. Esto apenas va empezando, amigos. Así que, se despide su amigo el Johnny Vlogs. Nos vemos en el próximo video. Bye.